Amiga Silvia, esta carta no la abrimos en el primer video. Te voy a dejar este pequeño videíto para ti exclusivamente, ¿sale? Entonces, nos dice que vas a seguir en guerra. Tu carta dominante dice que sigues en guerra. Y me dice que vas a tener buena fortuna siempre y cuando, por favor, te concentres en lo que vale la pena. Por el lado afectivo vas a tener una mejora, pero por el lado material parece que hay alguien que te está causando un poco de daño. Pero no te preocupes, tú siempre vas a salir bien librada de todo porque eres una persona muy legal y muy honesta. Nos vemos en el siguiente video y gracias, gracias por ser quien eres. Hasta la vista. Gracias.